La Secretaría General del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, registró en las últimas horas la demanda de arbitraje de Palmerola International Airport en contra del Estado de Honduras. La empresa denuncia incumplimiento contractual, ya que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro dejó de cumplir con las obras que estaban previstas en el contrato. Cabe recordar que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Mauricio Ramos, declaró a inicio del mes de julio que no seguirían avalando la concesión del aeropuerto por irregularidades y fraude. En ese momento, los asesores legales de la compañía se mostraban confiados en llegar a un acuerdo con el gobierno, pero también avisaban que de no lograrlo recurrirían al arbitraje internacional como ocurrió tras no alcanzar una negociación. Para la defensa de este procedimiento, Palmerola contrató la firma Interjuris de Tegucigalpa y Clydeford Chains de Washington. Honduras es el país de América Central con el mayor número de demandas internacionales ante la CIADI, con ocho demandas en lo que va de 2023, y ello solo refleja malos síntomas a la inversión. Pues deja ver al país como una nación que incumple sus contratos, advierten los expertos al predecir que esas demandas de cifras incalculables pueden ser pérdidas por el Estado. Honduras se anota el récord de ser el país de la región con más demandas por arbitraje de inversión ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, sumando ocho solo en los primeros nueve meses del 2023, que representan más del 70% de las que se han interpuesto contra Centroamérica y Panamá. Situación alarmante por sus implicaciones jurídicas y económicas. Es verdaderamente preocupante las consecuencias económicas, las consecuencias reputacionales y las consecuencias legales de todo esto. En el caso de las consecuencias legales, muchas veces estas solo nos interesan a los abogados y a las abogadas, pero lo más alarmante es verdaderamente las repercusiones económicas. La de Palmerola se trata de la octava demanda presentada en el CIADI, tras la de Honduras Próspera, JLL Capital, Autopistas del Atlántico, Escatec, Norfón, Juan Carlos y Ernesto Arguello y la de inversiones y desarrollos energéticos. Esta cantidad de casos solo está mandando un mensaje negativo para los inversionistas. El mensaje que se está mandando a nivel internacional con todas estas demandas que en este corto periodo de tiempo han presentado en contra de nuestro país es que en Honduras no se da cumplimiento con los contratos, que en Honduras no se cumple con la legislación nacional vigente. Los expertos en arbitraje de inversiones consideran que el gobierno debería llegar a una conciliación porque de perder estas demandas el Estado estaría obligado a pagar una multimillonaria cifra. La mejor salida en este tipo de conflictos siempre es buscar el punto medio, o sea, tratar de aprovechar el punto conciliatorio dentro del proceso de arbitraje al máximo, al máximo para no exponer realmente en los escenarios procesales arbitrales al Estado de Honduras. Uno tiene que ser muy claro y el Procurador General de la República en estos casos debe de apartarse de la emotividad y del discurso político. Agrega que lo más grave es que por incapacidad de algunos funcionarios, esta generación y las venideras quedarán endeudadas, pues para una muestra lo que se conoce hasta ahora es que únicamente la demanda de Próspera es por 10.775 millones de dólares, que equivale a más de 265 mil millones de lempiras, una cifra desproporcionada que representa el 65% del presupuesto de la República para el 2024. Telenoticias consultó al Procurador General de la República cuál es la defensa que se está haciendo para evitar estas demandas, sin embargo no se obtuvo respuesta. Sara Carranza, Telenoticias.